Traigo una bolsa llena de tiros de puro cuerno y cuarenta y cinco Pues que presuma de ser valiente pero hoy en día hay mucho maldito Que por ganarse unos cuantos pesos le dan para abajo en un momentito Por el dinero no me apensiono, tengo de sobra gracias a Dios En los retenes de federales no más me dicen pase señor No me preguntan de donde vengo ni mucho menos para donde voy Soy sinaloense y muy verdadero, tengo enemigos que voy a hacer Yo no perdono a los traicioneros y si peleo no es pa' perder A mi jamás se me arruga el cuero, cuando se ofrece se responde Tengo amistades que valen mucho porque soy hombre de buena ley Muchos amores he disfrutado, lloro en mi vida por un querer A mi criterio no hay en el mundo nada más lindo que una mujer Dicen por ahí que soy asesino porque he matado a varios traidores El que me la hace a mi me la paga y en poco tiempo le llevan flores De puros vatos que son culebras ya tengo llenos varios panteones Ya me despido de mis amigos de Sinaloa y de Michoacán Ahí va un saludo con gran cariño para esa gente de Apatzingán Me llama un Jorge soy decidido y soy nacido allá en Mazatlán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!